Y ahora nos metemos en la copa. Se viene el torneo nacional de clubes. Los tres equipos de San José eran visitantes. Bueno, tuvieron que viajar. El primer encuentro, el que se jugó en el Landonia el sábado, muy temprano en la tarde. A las 2 de la tarde jugaban el equipo de Santa Bernardina frente a River Plate. 2 a 2 fue el resultado. Aquí están las imágenes. Bueno, se jugaba el sábado por la tarde. River tenía que enfrentar el conjunto de Santa Bernardina. Un River que iba con ya... Con la idea de que el funcionamiento que había logrado sobre el final de la serie allí ha sido muy bueno. Y la primera jugada del partido. Iba muy pocos minutos. Ricardo González que habilita a Santiago López. Y este que va en carrera, define y anota el primer gol del partido. Creo que ahí nos encontramos con un Santiago López definiendo muy bien, teniendo espacios. Y qué bien la habilitación de Ricardo González. Un jugador que le está dando un resultado bárbaro al conjunto de River Plate. Porque por ese andarivel, por el sector izquierdo, está jugando muy bien, habilitando, desbordando y creando muchas chances. Acá, habilitando. A un Santiago López que cuando está muy cerca del arco, es donde influye mucho. Donde él puede marcar la diferencia. Porque es goleador, porque va a todas y porque es un jugador que en esa zona es bastante peligroso. Bueno, el festejo de los jugadores de River, que estaban ganando de pique nomás, de visita. Ir ganando es muy importante. El conjunto de Santa Bernardina que intentaba, de alguna manera, recomenzar el partido. Un pelotazo largo, donde River se intentó parar firme. Y obligó al conjunto de Santa Bernardina a meter pelotazos en centros, generalmente. Porque ustedes van a ver varias de ese tipo de situaciones. Un centro más. Y ahí es donde Dolio se luce aún más. Tiro libre. Y acá da rebote Dolio. De todas formas, no la supo resolver el conjunto de Santa Bernardina ante este buen tiro libre. Que pasa por arriba de la barrera. Le pica ante a Dolio. Igual, de todas formas, había puesto el cuerpo para poder tapar muy bien esa pelota. Otra vez el conjunto de Santa Bernardina yendo arriba con centros. Era la premisa. Meter pelotazos al área. Otro tiro libre. La pelota quieta fue el arma clave del conjunto de Santa Bernardina, a pesar de que no hizo goles de pelota quieta. El primero. El del empate. Sigue atacando el conjunto locatario que se veía perdiendo en un encuentro bastante chato. En efectiva no se jugaba bien al fútbol. Otra vez pelota quieta y otra vez Dolio. Acá una de las pocas llegadas del primer tiempo de River. un centro. Santiago López que gana por arriba y termina llegando el arquero. Es córner esa jugada. Otra vez River. Acá es Juan Pablo Guardado que interviene muy bien jugando por el sector izquierdo con el jugador de River Play. Y el cabezazo de Santiago López que se va afuera. Era el cántara que iba por ahí, por izquierda. Otra vez Santa Bernardina. El ataque. El centro pasado. Nadie llega. Y la termina defendiendo bien, River. Esa pelota cuando venía ese centro pasado. Santa Bernardina que no bajaba los brazos. Que intentaba. Que llegaba. Acá esto es una de las situaciones más claras que va a tener el conjunto de Santa Bernardina en el partido. Un rechazo que quedó ahí. Demasiado bollando. Habían pedido mano. Y el zurdazo del jugador de Santa Bernardina que se va perdiendo afuera. En una situación bastante riesgosa para el arco de Pablo Doña. Ricardo González que trepa por el sector izquierdo. Habilita otra vez bien a Santiago López. Esta vez para Juan Pablo Bordado. Y cuando Juan Pablo Bordado se venía justo a rematar. Le quitan el balón. Nuevamente el ataque del conjunto de Uronense. Acá le pega muy mal. Muy débil. Una masita para el arquero. Otro centro más. Y ahí la mano salvadora de Pablo Doña. Esa siempre metiendo con la mano derecha para evitar la caída de su arco cuando esa pelota se le colaba. Y una vez más ven las artigas saliendo y atrapando el balón. Atenazando la pelota. Final del primer tiempo. Con este triunfo parcial. Nos metemos ya en el segundo tiempo. Se ve bastante feo el Bandoni. La verdad no luce con verde. Debe tener el mismo problema que tenía el Castro Martínez con la guarda hace un tiempo atrás. Tiro libre. Otra vez doble. Con ese tiro libre no van a hacer más. Y acá la mala suerte invade a River. Es el volante Mauricio Pérez. Que cuando intenta sacarla lo que hizo fue peinarla para colocarla en el segundo palo. Porque no llega bien a dar el cabezazo. La pelota rosa en él. Y se cuela en el segundo palo. De esa forma el equipo de Santa Bernardina. Que había metido pelotazos. Que había intentado. Llega por esta vía. Por un tiro de esquina. Y el autogol de el jugador Mauricio Pérez. La gente de River. De sazón para la gente de River. Que había aguantado muy bien el 1 a 0. Porque en realidad no habían habido demasiadas situaciones de gol para el equipo Locata. El intento acá se la llevaba claramente con la mano. Después igual. Era una muy buena jugada. Ahí la veíamos nuevamente. La llevaba con la mano. Ahí ahí. Como se la llevaba claramente con la mano. Y después bueno. Remataba igual de todas formas. Dolio atajaba. Pero era una llegada riesgosa. Para el conjunto dunanense. Una vez más. Los dunanenses que meten pelotazo. Pelotazo va. Ahí está en la salsa. River que va a llegar por esta oportunidad. Ricardo González que le pega de derecha y de izquierda. Y acá. Convertía a River. Pero cobraba en posición adelantada. Ahí. En segunda. Se la terminan cobrando Santiago López. A pesar de que no la toca. Pero influye en la jugada. Y bueno. Termina siendo posición adelantada. Y acá otra vez River. Con ese tipo de centros. Como que le iba a complicar la existencia. Y es lo que decíamos recién. Acá. Termina siendo falta sobre Pablo Dolio. Pero. Era el intento de Santa Martina. No interesa. Ese tipo de pelotazo. El enganche. El remate. Y Dolio. Se tira bastante bien a esa pelota. La. Bien dirigida. Juan Pablo Guardado que intenta. Desbordando. Para un lado. Para el otro. Prefiere el toque atrás. Es. Permanente. Un respiro bárbaro. Ahí. El jugador Ricardo González. Y ahí. Santiago López. Que por dos tiempos. No pudo. Empatir el arco de conjunto. Uruguay. Y acá. Una vez más. Dolio contiene mano. Bien. Ricardo González. Es buen jugador este. El volante. Del equipo. De River. Buena pelota para López. López para Guardado. Y ahí. Entre los dos. Entre Verán. Y el remate. Guardado se va ancha. En una buena situación. En una linda jugada. Que podía haber sido. Gol para River. Otra vez el intento del conjunto del Barrio Industrial. Otra vez Ricardo González. Metiendo una buena pelota. Santiago López. Para un lado. Para el otro. Saca el zurdazo. Justo. 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 La mano salvadora. Del arquero. Del equipo de River. De Matías González. Que en caída. Llega. Da el paso justo. Y después. El manotazo. Para mandar esa pelota. Al corner. En una buena llegada. En una buena situación de River. El equipo de River. Que intentaba. Pero Santa Bernardina. Que no se quedaba atrás. El partido se hacía. Y de vuelta. Sin demasiada jugada de gol. Pero. Los dos. Intentaban llegar al arco. Una buena pelota cruzada. Y ahí. Otra vez Ricardo González. Pero. La calza muy de abajo. Y la pelota se termina yendo por arriba del travesaño. El pelotazo. El cruce. Santiago López. Que la va a buscar. La termina llevando ahí. Ricardo González. El centro pasó. Y aparece. Eso. Lo descuidaron. A Juan Pablo Guardado. Y River. Que logra. De esta manera. El gol. De. La victoria. Faltaba muy poco. Faltaban muy pocos minutos. Porque ese gol de River. Lo hacía. Prácticamente. Faltando dos minutos. Para terminar el partido. Era. Aguantar. Los minutos. Que restaban. Más los descuentos. Y River. Se iba a traer tres puntos. Que valían. Casi una clasificación. Hay que ser sincero. Porque en definitiva. Tres puntos. En una etapa de esta. Es clave. Ahí vemos. Nuevamente. El centro. Segundo palo. Matías González. Que se estira. Y ahí. Se ven sorprendidos. Porque aparece en palomita. El Juan Piguardado. Para anotar. Y poner. El dos a uno. Para River. Ya era. Cantada la victoria. En este encuentro. Frente al conjunto. Dunanense. Un partido. Donde había hecho. Sobre todo en segundo tiempo. Después del gol de Santa Bernardina. El esfuerzo por llegar. Pero. Es increíble. Las cosas que pasan. En el fútbol. En los últimos minutos. Pereira. Que toma el balón. Amaga por un lado. Y saca el dechazo de arriba. La coloca. Para que Pablo Dolo. Intentara. Pero no lo pudiera. Y Santa Bernardina. Que llega al empate. Ya ha pasado la hora. En minutos de descuento. Increíblemente. Se duermen. Ahí. Es una buena jugada individual. Cabe destacar. ¿No? Porque se va de dos jugadores. Y saca justo el remate. La calza notable. Y vean donde entra. Arriba. Bien arriba. Contra el palo. Y pone el gol. Para el equipo. De Santa Bernardina. Que. Podía haber perdido. Perfectamente. En este encuentro. Y lo termina. Torciendo a su favor. Increíblemente. Ahí lo vemos. Nuevamente. Qué bien que la calzó. La calzó. Se llenó el pie derecho. Y la pelota entró bien arriba. Para abatir el arco. De Pablo Dolo. De esta manera. Logra el empate. Ya en el final. Cuando parecía que lo tenía. Perdido. El conjunto. Empate. Fundamental. ¿Por qué? Tres puntos. Distinto. De todas maneras. Tiene que pensar que tiene. Dos goles de visitante. Tiene un punto. La victoria lo clasifica. Y tiene dos resultados de empate. Para poder. Clasificar a la siguiente ronda. En un partido. Que se hizo bastante trabajo. El final del partido. Dos a dos. Tiene que pensar que lo haces. 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 Gracias.